Tita, sigan bienvenidos a la nueva Volcano House, hermanitos, el día de hoy me voy a poner mis lentes para la resolana, disculpen que esté con mochila hermanos, pero es que en estos momentos estoy cargando piedras en mi mochila hermano, porque así soy yo. Gente, gente, miren esto, miren, a ver hazlo de nuevo besito, un poquito más, un poquito más a mi vaso, gentita miren el nuevo refri gente, puta botallera, mucho hielo, mucho, mucho, botallelito gente, como avanzó la tecnología hermanos, antes yo tenía que hermanito poner mi bolsita con hielo, mi hermano, mi hermano lindo. So my friends, les voy a enseñar, lo primero que van a conocer es mi cuarto, Kai. Este es mi cuartucho hermanos, como podrán ver. Este es el cuartucho del botecito hermanos, como podrán verlo hermanitos, está un poco recién, me he mudado gente, así que está un poco desordenado, como podrán ver acá hermano, está súper cochino. Bueno, lo bueno de este cuarto hermanitos es de que ahí está con la luz prendida, pero miren gente, tengo la entrada a Narnia weón, ustedes se preguntarán, ¿qué habrá allá adentro? La gente se preguntarán, Boticito, ¿qué hay ahí? Boticito hermanito, hermano, caso es el ropero de Narnia, hermano, allí está Aslan, hermanito, te preguntarás, Boticito, ¿qué es un baño? Boticito es un, ¿qué es ese lugar, Boticito? Aaaaaaah, efectivamente, esto es mi paraíso, mi paraíso privado, un armario de mierda. Este es mi armario hermano, acá como podrán ver, solo tengo, yo solo para sobrevivir hermano, ustedes dirán, Boticito, pero tú no te compras ropa, qué chucha. Hermanito, yo para sobrevivir necesito solo mi terno, cada vez que hay una chamba, me pongo mi terno, hermanito, me pongo una camisa, busos hermano, porque no me gustan los jeans hermano, porque me hacen sudar los huevos, full busos hermano, por si acaso, y las tablas, nada más. ¿Qué chucha fue con ti? ¿Qué fue, hermano? Y lo único que necesito es este cuerpo caribeño. Oye, cuidado con mi, cuidado con, cuidado con, cuidado con mi guas. Bueno, sigamos. Esta es mi cama. Ustedes dirán, Boticito, ¿por qué tienes un troncho en tu cama? Y el que hermano, es mi troncho que me meto todos los días, mi hermano. Aaaaaaah, aaaah, aaaah, yes. A ver, siempre quise streamear, chaval. Siempre fue mi sueño, tener, streamear desde una laptop, jugando, jugándome un Dota en la laptop, echado, rascándome los huevos, y todo con mis huevos al aire. Obviamente, obviamente que debe tener plata mi billetera. No, hermanitos, efectivamente no tengo ni un sol. Tengo, sí, 10 bolivianos, que equivale a 10 céntimos. Pero siempre tengo una foto de mi ídolo. Siempre llevo una foto de mi ídolo. Y bueno, esta es mi libreta, ¿no? Esta es mi libreta donde yo anoto mis pensamientos, ¿no? La verdad es que yo sufro de depresión, hermanos. Y esto me ha ayudado a aclarar mi mente. Me ha ayudado cuando tengo un problema, cuando tengo problemas, los anoto. Y los solucionamos desde el más pequeño al más grande. Para así, solo preocuparnos por una cosa en la vida. Lo utilicito ahí acá seis meses meterme a la UFC, no, más gente. Me voy a meter a la UFC. Primero tengo que condicionar mi cuerpo. Y luego voy a estudiar el deporte. Porque el físico y la mente deben de estar conectados. Así que, hermanos, nos vemos en la UFC de acá seis meses. ¡Stop! ¡Ah! ¡Ah! Acá las botellitas de Butyshots que me recuerdan, hermano, que siempre debo de emprender. Tenemos un osito que me regaló ya necesita. Tenemos también, hermano, el Butysito. El Butysito. Oye, ¿esto no tendrá una cámara? Continuando la jata. Tenemos a... ¡Uy, no! Ni cagando. Hermanos míos, sean bienvenidos a los aposentos del culo. Pasen, 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 hermanos. Pasen, por favor. Pasad, no sean tímidos, pasad. No toquen nada, por favor. Bueno, gentita, esta es la habitación del culón, hermanos. Lo bueno de que todas las habitaciones tienen aire acondicionado. Eso sí no es así, no les dijimos, cabrón. El culón ahorita se está humeando, ¿no? A él no le gusta fumar su troncho. A él le gusta humearse. Acá es donde el vecino, hermanos, hace los banners. Se va a sacar las ideas, mi hermano. Acá el culón se relaja, hermano. Y acá también cacha. Y su humeador. Rufo, abre la puerta. Rufo. 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 Oh, Rufo, causa, ¿qué fue, hermano? ¿Qué estás? Oh, sorry por molestarte. ¿Tienes tiempo para hablar? A ver, enpe. Ven, Rufo. Rufo, ¿cómo has estado, hermanito? ¿Todo bien, hermano? Ah, si estoy bebiendo, ¿quieres? No, no seas loco, pero, hermano, te acabas de levantar, hermanito. Ese, mi Rufo, es mi causa. Oye, 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 escucha a tu madre. ¿Serán que un perro acaba de abrir una puerta? Efectivamente, gente, Rufo sabe hacer muchas cosas. Por ejemplo, oye, Rufito, mi hermanito, dame un besito. Uy, ¿no vieron cuando me dio el beso? Rufo, sit, sit. Hermanitos, Rufo es muy obediente, hermanos. Uy, Rufo, mano. Gente, tenemos el cuarto de... Está masturbándose, amigo, estás masturbándote, ¿no? ¿Por qué tu cuarto es rosado? Oye, ¿qué chucha fue? ¿Por qué tu cuarto es rosado, hermano? ¿Qué huele haces eso? Otro huevón llora, llora. Escucha tu voz y empieza a llorar como imbécil, mi perro. Rufo, Rufo, causa. Manda un saludo a la gente. Rufo. Mi hermanito ha estado tomando seis meses curso de edición. Y bueno, al final, hermanito, hemos decidido darle trabajo. Como nuevo editor de la Volcano Home, mi hermano. Y bueno, Rufo, ¿no? Que va a reemplazar a Maquita. Rufo, hermanito, ¿estás feliz de hacerme un jale? Sí, estoy feliz, maquisito. Grabando la tula. Oye, 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 Rufo, ¿qué dice Maquita? Cambio de eso. No, no, se escuchó, su madre le metió un cabezazo, se recuecha. Tu madre le metió un cabezazo en el coche. Vale. Oye, Rufo, hermano, ¿entonces estás contento? Sí, pero ¿no ves que estoy moviendo mi cola, pejo de bonazo? Cata Rufo, hermanito, oye Mi hermano, somos el sábado Sí, pero es que Porque huele a caca Eres Chica Río La nueva mascota de la cata Rufo obviamente es un jale, ¿no? Está jugando con su mascota, ¿no? La que juega, hermana, sigue Sí, Rufo, con chasura Me has hecho asustar, un turito A mí me has hecho asustar más Porque toco la puerta Y abre el perro Y sale el perro En mi sueño Te he escuchado Te he escuchado gritar ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Estoy loco Estoy loco No, creo que sí grité ayuda ¿Sí? En mi sueño te he escuchado En mi sueño escuché Tu voz de fondo ¡Ayúdame! Disculpen, amigos A estas horas se pone a hacer Pesos con juros En demonía A ver, sigamos dando el tour, gente Oye, este... ¿Cómo no venías, ojo? No venía, ojo Está creo que en la casa de su chica, ojo Eso, don, ya... Dale, dale cuarto de otra persona ya El nuevo ya, ya fue ya Pero el ven acá va a entrar No, justo estoy agripado, hermano Así que mi ñata está segura El ven, el ven, todo el ven Gentita, tenemos el baño de un telo Porque esto parece baño de telo causa Tenemos, al parecer, un jabón Con el cual se lava en el culo Y también se lava en la cara Tenemos ahí, dice la arena Hermano Tenemos, hermano, también ahí tenemos El rico trono No, 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 la verdad Que también se nota Que es un trono acogedor, hermano Es un trono que... Es un trono de calidad Y también tienen, hermanito Su rica tina Que hasta el globo Ya subió de historia Bañándose en la tina Ese con chasunare Tienen su tinito, hermanito Para que se relaje Para que fluyan las ideas, hermano Acogedora Rufo Rufo Rufo, huevón Oye, esta huevón Está haciendo sus conjuras De verdad, no Oye, ¿qué está haciendo Que, huevón? Está, huevón Porque le está invocando a Satanás, huevón Mira, huevón Mira, fue... De fondo parece un higuito Una película de terror, huevón Estoy configurando el foco, pero ¿ustedes qué van a saber? Rufo Rufo ¿Cómo van a ser? ¿Vas a los aposentos del globo? ¿O no crees que se enoje? Pues no hay ni miedo A ver, déjame De repente se apreza su tanga del globo Chucha Definitivamente, huevón Mira Con lo de Derejiste Gientita, un rápido En los aposentos del esquí Se pajea más que yo Ahí está su chele del globo, gente Ahí está su chele Miren, miren Bueno, gentita Este es el estudio del esquizofrénico El estudio del esquizofrénico del carajo O sea, ese esquizofrénico tiene su estudio Causa ¿Por qué están penando? Causa Bilbo Ahí está, ¿no? Ahí está la famosa pantera Hermano, acá tiene una Cositas, ¿no? Así que, gente Sean bienvenidos Al estudio del esquizofrénico Parece depósito abandonado No, pero obviamente, gentita Ahí está una de mis sillas Una de esas es mis sillas Esa es la ruleta del maca El maquita no está viviendo con nosotros Pero va a venir a grabar Bueno, gentita A continuación El tercer piso Puta madre ¿Dónde se prende la luz? Bueno, gente Ah, no, creo que Creo que puedo prender yo luz A ver Ay, ay, ay Hermano, la tecnología La tecnología, mi hermana Tenemos para que lavemos Nuestros, nuestros boxers Tenemos, hermano Para hacer ejercicio La banca Para hacer ejercicio Hermano Que ya vamos a instalar El gimnasio acá, gente Para girarse ¿Qué fue? Y bueno Tenemos acá una entrada también Un pequeño mini patio Acá atrás Solo que si voy allí Ahí sí se va a cortar Así que, gente Ya saben Causa Uy, ¿qué fue? ¿Qué fue? Uy, la ventana se ha abierto Estoy hablando Voy a ver Ya estaba abierta ¿No? Causa No, qué miedo Volcano Vamos, mi hermano Nos hace falta Enseñar algo más A ver Les voy a enseñar La entrada O sea, no afuera Sino El mini patio Que hay ¿Qué haces, causa? Deja de estar Metiéndote tus meadas En mi cuarto, compadre ¿Quién ha hecho eso, mano? Te voy a matar Rufo Rufo, ven Uy, me ha contestado, creo Rufo Rufo Ya te vi ya Te he escuchado hablando En la noche, Rufo Rufo Te escuché Te grabé Te voy a matar ¿Quién está diciendo eso? O ese Rufo Se está metiendo A mi cuarto Bueno Todo concha suma Todo un confianzudo Como su dueño Gran gran puta Rufo Rufo, causa Ven, vamos a cagar Ven Ven, vamos a cagar, Rufo Ven Vamos a cagar acá, hermano Tranquilo, hermanito Yo te voy a llevar a cagar Ven, hermanito Acá tienes pasta Para que te metas un cagar, hermano Ya corre ahí caga Uy, ¿dónde se fue? Dónde se fue Y hermanos míos El día de esta noche Me encuentro en un bosque Me encuentro en un bosque abandonado La verdad es que estoy cumpliendo el reto De sobrevivir Diez días en el bosque Sin ropa Estoy totalmente desnudo Mis huevos están congelados Por favor No No Bueno, gentita Uy, sí está acá Uy Creo que no quiere que lo veamos cagar Hermanos míos Soy el buticito niño ¿Por qué fue mal? ¿Quién ha prendido la luz? ¿Beck? ¿Beck? ¿Chiquén? Un chato humano Ya te vi Fue un chato humano Hermenito, ¿qué tienes? Fuerte de mi patria, chivolo Espérate, concha Tu madre ha venido a sacarme unas paltas Esas paltas Ni siquiera las sacas Esas paltas Me las voy a robar Más a la izquierda 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 Ahí, ahí Ahí, ahí Es más en el medio Hola gente de las redes sociales Soy el buticito del magnífico En esta oportunidad me voy a meter Un 4K hermanito En las montañas Del volcán Misti hermanito En las faldas del volcán Misti En los pinos del Misti Quería saber señorito Si usted tiene azúcar Que me regale Un poquito de azúcar Fuera de mi patria Un poquito de azúcar Señor Estoy paseando a mi perrito Un poquito de azúcar Señor ¡Oye, oye, oye! Rufo Cuando fui se cortó Y también Cuando estaba a punto de entrar Sentía como que algo Que me empujaba hacia adelante Como que ven Te voy a poseer Maldito huevo ¿Venito coquito? Sí Tienes tu libro Más bien Ya te he dicho Ya deja de estar Viendo el posto A las profesoras Respeta a tus profesoras Está bien que yo sea tu padre Que haya sido actor porno Pero tú no tienes que seguir mi paso Tú debes ser estudioso Ya te he dicho Ya te he dicho Te voy a poner en colegio de policías De puro hombre Para que te vuelvas trabuco ¿Ya? Así que pórtate bien Pórtate bien Porque de toda nada Me quedaste en colegio de policías En colegio militar Te voy a llevar a clases de religión No, no papá Clases de religión te voy a llevar No, no me gusta ¿Quieres terminar como yo? ¿Stripper? ¿Un cachero? ¿Cachar por dinero? ¿Eso quieres? Tengo que estar cachando ancianas Para que estudies No ¿Sabes qué? Cállate papá Ya me cansaste Ya me cansaste hijo No Te voy a hacer la circuncisión No Te voy a hacer la circuncisión Por mi madre que estaba la circuncisión Para que no te reproduzcas Para que nuestra descendencia Cabe aquí No te saco la mierda No, no, no